Buenas tardes, un saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien, miren ya me vieron cortando pales, miren todos estos me traje, les voy a hacer una comida de cuaresma muy buena, vengan si vamonos conmigo a la cocina. Voy a empezar a pelar mis panes, están tiernitos, se pelan bien bonito, bien fácil, ya está este, miren ya tengo aquí todo para la receta, tengo 4 huevos, cebolla, 6 jitomates, aquí unos chiles, son guajillos de los más delgaditos, aquí tengo 6, son 7, y tengo nopales, ajos, saborcitos, sal gruesa, tengo estos chavalitos que ya los limpie, ya les quite la cabecita, miren acá tengo la cabecita, porque no me gustan, porque con cabecita, es que luego amargan la cabecita, y miren bien fácil se les quita la cabecita, voy a empezar a remanar estos nopales, están muy tiernitos, voy a hacer unas greñudas, de charales, y con nopales, pues ya quedan más buenas, y renden más, así al ruso, ya están estos, muy cortaditos, aquí los pongo, ahora sigo con la cebolla, la cebolla la voy a cortar, voy a cortar nomás la mitad, así en palitos, también las voy a hacer así, miren, ya piqué la cebolla, ahora sigo con este ajo, voy a picar bien picadito, aquí lo pongo en la cebolla, aquí tengo agua caliente, voy a poner a cocer los jitomates, 6 jitomates, el ajo lo voy a poner a sal, y los jitomates ya están aquí, los voy a tapar, se cozan bien pronto, tapaditos, el ajo a sal, y al rato le voy a poner los chiles, ahorita me voy a poner a batir los huevos, voy a batir la pura clara, la yema todavía hasta el último se los he hecho, y, pero si hay que, que ver que no se vaya nada de, de yema, porque se corta, necesito la pura clara, y empezar a batir estas claras, no se va a llenar la cazuela, porque son nada más 4, no se va a quedar, no se va a hacer la cazuela, que se le está almidrando, pero a ver hasta donde llega, de alto el huevo, estos jitomates ya están, para quitarlos, voy a poner aquí, que se vayan enfriando, bien bonitos cociditos, voy a poner los chiles, para que se remojen, estos que no hiervan, no más en agua caliente, que se estén, y estos que se enfríen, están cociditos, bien bonitos, y del huevo ya está bien bonito, ya hasta parece nieve, bien bonito que está, y aquí tengo esta cazuela, aquí voy a dorar, un poquito de estos charalitos, aquí sin aceite, nada más así, en seco, hay que se pongan hueritos, para quitarlos, huelen bien buenos, miren ya, ya se están dorando, bien bonitos, ya les hice, la receta de, de un charalitos, así bien tostaditos, y molidos, es en el molquejet, y es una salsa michoacara, ya está allí en el canal, para que la vean, eso ya, ciertito la hice, no la han visto, las personas que la han visto, busquen la vean, mis videos se verán, que allí van a llegar, muchas cosas bien buenas, y son de los mismos charalitos, porque son así chiquitos, se quito la cabecita, miren, se ven bien limpiecitos, bien bonitos, bueno ya están, tostaditos, los voy a vaciar, porque luego se amargan también de tanto, de tanto dorado, se amargan, las sigo ahí, aquí se enfríen, y están también bonitos, pues para que se enfríen, ahorita voy a, a seguir, ya tengo la cazuela, aquí en coma, voy a poner aceite, voy a poner las yemas, aquí en las claras, le voy a vaciar, aquí en las claras, le voy a vaciar, aquí en las claras, le voy a vaciar, aquí en las claras, vean, que bonito, van a quedar muy buenas las guiñudas, estos son guiñudas de chavales, y a ver si ya está caliente la cazuela, ya está, ya le voy a poner, pesada, por que sea la de verduras, ya no brinco el aceite, por que, le puse sus granitos de sal, ya por eso ya no brinco, a voltearlos, a ver si, que bonitos, que bonitas guiñudas, Aquí los pongo de ladito Para que queden doraditos por todos lados Y el huevo pues quede cocido Si no los gordos les quedan crudos Y para que se vean más bonitos doraditos Todos bien parejos pues se toman corteados Ya los voy a sacar Ya están bien buenos para sacarlos Miren que bonito, que bonito colorcito Muy huevos Sigo poniendo más Ya acabé de dorar estas Greñudas, miren que bonitas Ah que Estas se antojan Como un taco Voy a poner los saborcitos A dorar Y le voy a poner aceite a la cazuela Los saborcitos ya están doraditos Necesito sacarlos todos Porque no se me quema Voy a moler el ajo Con los saborcitos Están bien asados los saborcitos también Los saborcitos ya están molidos Voy a poner la cebolla a la cazuela Y a ver si ya está caliente Y ya está ahí Ya lo voy a poner Unas volteadas aquí Y le pongo el uno palo Y si ya estáей Y le voy a poner sal Que les voy a poner sal Y se dicen con sal Aquí los dejo, mientras que molan, el jitomate y los chiles Pongo los chiles Ya están cabecitos, pero todos no están cueruditos Porque son de estos guajillos Y también le pongo sal Porque a ella le puse poquita, pero que a otra poquita Y a su sabor Yo quiero agradecerles a las personas que me escribieron en el otro video Cuando les platicé de las muñecas, que hacían mis muñecas de trapo Pues sí, este sí Si quieren que les haga, les enseño y cómo se hacen pues Pues sí, sí les enseño Y me da una alegría que las niñas y niños me vean porque digo Es algo bien bonito pues Porque todos son chulos de bonitos Y yo los quiero mucho Siento mucha ternura con los chiles El chile ya está molido, ahora voy a moler los jitomates Lo voy a quitar la cascadita Para poderlos moler mejor Voy a moler estos tres y luego moler los otros tres Esto ya me gusta, no voy a esperar que se reseque más Que les quite la barrita Es que son los palitos que tienen que tener Pero que no están los puse crudos Hay que se pusieran consumiendo la barrita Y con cebolla y sal Y están bien buenos así Estos los palitos ya están lavaditos Ya les voy a poner el chile Miren, sabe bien bonito y va a estar Bien buenísima esta comida Yo voy a poner agua para enjuagar el molcajete Y porque la casuela como necesita Ya está hirviendo los nopales Con el chile le voy a poner todos los Las greñudas Son greñudas Miren como están de bonitas las greñudas Chulas de bonitas Greñudas pero bonitas Ya todas en la Todas en la Cazuela Los voy a dejar que hierven bien poquito Pues esta comidita ya está La voy a quitar Para ponerme a hacer tortillas La pongo en esta tablita Esta tablita ya la calenté Que no esté fría Para que no se reviente la cazuela Miren como se ve Chula de bonito Se ve bueno y huele bueno Y está muy bueno Porque esta comida es muy buena Vamos a hacer tortillas Para comer Poco a poco Ya me voy recuperando Ya voy haciendo mis tortillas a mano Que me gustan mucho a mano Pero Ya voy Otra vez ya pudiendo Me estoy acordando de mi mamá Que en paz descanse Mi santa mamá Que bien temprano Hacía tortillas Y se veía bien bonito A tortillar en la mañana Porque iba a otro rancho Al molino Y me traía dulces No dulces No dulces No eran chicles De esos Colores rositas Así grandes La bola Y me daba mucho gusto Y me ponía a hacer bombas Pero Que pasaba Que hacía la bomba Pero se me tachaba En la cara Y como sufría Para quitarme Porque si Si se sufre Porque se pega Bien Pega En la cara Y es muy bonito Recordarlo Muy alegre Fíjense Les cuento Que Siempre Le ayudaba A mi papá Vengo siempre A mi mamá Pero a veces Que me iba con mi papá Seguí mucho A mi papá Y Una vez Andábamos Cortando frijol En la milpa Y empezó a llover Dice Hija Traeme mi gabán ¿También están los tiliches? Si papá Y me fui corriendo Y me cobijé mi reboso Y el gabán De mi papá Lo agarré Y lo hice bolita Y Lo tapé Con mi reboso Y llegué Papá ¿Qué está tu gabán? Hija ¿Por qué no te cobijaste El gabán? Le dije No papá Porque se te mojaba Y yo lo tapé Con mi reboso Ay Que bonito La comida ya está Ya me voy a servir Voy a probar Miren Los nopalitos Muy buenos A mi me gustan mucho Los nopales Voy a probar Esta comida Miren Que buena está Con tortillas suavecitas Muy buenos Yo me despido de ustedes Los quiero mucho Y gracias por su apoyo Que Diosito los bendiga Sigan mirando Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!